Gracias, agradecer a todos, agradecer a ustedes, el que no entiende por ahí dice, bueno, se juntaron porque no entiende. Yo sí entiendo que ustedes no solo hacen un sacrificio todas las semanas, sino que lo vienen haciendo hace años, que pagaron el micro ustedes mismos para venir acá, como lo hacen en cada encuentro que tenemos, como lo vinieron haciendo desde hace un montón de años, para nada más ni nada menos que incluir a nuestros pibes, para darle contención. Y este Estado presente a través de la política de Cristina y de Alicia Kirchner, permite fortalecerlos. El que quiere criticar va a decir, bueno, vinieron por una entrega. Y el que mira más profundo sabe que muchos de ustedes se han capacitado para ser técnicos de club de barrio, que también se han hecho preventores para prevenir ese flagelo tan importante que son las adicciones, donde todo el mundo habla y parece que todos están iluminados cuando lo vemos en la tele. Pero la realidad concreta está acá. Solo nosotros y la comunidad organizada que ustedes llevan adelante puede prevenir y puede salvar lo que va a venir. Nosotros seguimos fortaleciendo y seguimos apoyando a esos hombres y mujeres que a las 5 de la tarde dejan el bolso en la puerta de la casa, se ponen al frente del club, no miran para ningún lado y lo único que hacen es contener a nuestros hijos. Esta es la tarea. Y ADN nació para poner en agenda el deporte de inclusión. ADN nació para mantener vivos y que sepan que al que le toque venir asuma la responsabilidad de fortalecer el trabajo del club de barrio. Asuma la responsabilidad de seguir trabajando codo a codo con los que tienen la vocación social como ustedes. Para algunos y el que no entiende puede ser un mensaje político. En realidad todos los mensajes son políticos. La política es buena. A veces los hombres las hacen malas. Pero solo los que tienen vocación de servir son los que tienen que ponerse al frente no solo para luchar, para contener, sino también volver a lo que fue nuestro club, volver a lo que fue la entidad intermedia. El lugar de encuentro del deporte, el lugar de encuentro de la cultura, el lugar de encuentro de la educación, pero por sobre todas las cosas, el lugar de encuentro de la familia, que es lo que nos va a hacer perdurar y vivir en paz. Entonces yo festejo cada encuentro. Ayer tuvimos la posibilidad de estar en San Isidro. Una realidad por ahí ajena a la que vivimos nosotros en estos barrios. En nuestros barrios. Pero fuimos con Brian Toledo, nuestro campeón olímpico, y nos estamos poniendo en carrera para lanzar las escuelas de atletismo en cada club a los que se quieran inscribir. Porque hay que incrementar las disciplinas. Obviamente el Estado tiene que acercar las herramientas para que en Coda Club, si sabemos bien que predomina el fútbol infantil, también sabemos que hay chicos y chicas que tienen distintas vocaciones y acá está el Estado para ponerlo a disposición, para poder avanzar en eso. Los chicos no nacen malos y el Estado tiene obligaciones. Nosotros estamos acá para cumplirlas. Yo les agradezco esta movilización permanente en cada lugar de la provincia de Buenos Aires y en cada lugar del país. Agradecerle a Leonardo Nardini, nuestro anfitrión, hoy aquí en Malvinas, Argentina, en este encuentro regional, pero por sobre todas las cosas, agradecerle infinitamente esa vocación de servir que tienen ustedes. Así que buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias por compartir este momento.